Vamos al huracán Milton que se está fortaleciendo rápidamente, está pronosticado según la última actualización del Centro Nacional de Huracanes, que se pueda convertir en un potente huracán de categoría 5. Les saluda Gerardo Sierra, estamos completamente en vivo en tampahoy.com, gracias a usted por acompañarnos. Estamos en esta última actualización que estamos revisando del Centro Nacional de Huracanes, con todos estos datos que nos han llevado, que nos han proveído directamente esta agencia, que es la encargada de emitir la información y la comunicación oficial respecto a este sistema que está pronosticado a llegar a Florida, específicamente el día miércoles. Tenemos algunos estimados en cuanto a la llegada de las condiciones, cuando estamos esperando a que estas condiciones se deterioren, sobre todo en el área de la Bahía de Tampa, que es donde nosotros estamos transmitiendo y donde estamos, donde se encuentra nuestra área de cobertura. Gracias a usted que nos acompaña a través de nuestra señal en vivo, a través de YouTube, a través de Facebook y también estamos en vivo a través de nuestra página web tampahoy.com. Gracias por acompañarnos y vamos a comenzar con los datos básicos de esta última actualización del Centro Nacional de Huracanes, que ha dicho que Milton continúa intensificándose rápidamente. Ya era un huracán de categoría 4, que sorprendió a muchos, se convirtió en huracán hace unas cuantas horas nada más y ha cambiado en cuanto a categoría en las últimas dos horas. La intensificación de este sistema ha sido bastante rápido. Tienen en estos momentos un viento sostenidos máximos de 155 millas por hora. Continúa moviéndose hacia el este, ahora una dirección este-suroeste, un poquito más rápida de 9 millas por hora y siempre continúa con ese, con esa trayectoria muy muy cercana al área de la bahía de Tampa. Obviamente estamos vigilando sobre todo los posibles impactos que podría tener en nuestra área y en toda la costa oeste de la península de Florida, donde ya se ha emitido una vigilancia de huracán. También hay una vigilancia de marejada ciclónica. Las clases se han suspendido en la mayoría, si no en todos los condados que componen la gran área de la bahía de Tampa, también se empezaron a emitir ya todos estos órdenes de evacuación obligatoria para las zonas A, por ejemplo, en el condado Hillsborough. Y hemos visto una serie de respuestas a lo largo y ancho de toda la bahía de Tampa. Vamos a continuar, voy a continuar compartiendo con ustedes lo que hemos, lo que estamos analizando del último boletín de las 11 de la mañana del Centro Nacional de Huracanes. Y quiero compartir con ustedes también este producto que es el Wobble Tracker, que nos permite ver en tiempo real cuál ha sido la trayectoria pasada y también cuál será la trayectoria futura de este sistema, que en este momento lo vemos un potente sistema de categoría 4, que en su paso sobre la península de Yucatán, donde también hay un sinnúmero de avisos y vigilancias, se pronostica que llegue a convertirse, se pronostica que se convierta en un potente y gran huracán de categoría 5. Hay también vigilancias y avisos, como les comentaba, para la península de Florida y también para la península de Yucatán, como les comento, desde Celestuna, Río Lagartos, hay un aviso de huracán en este momento, porque es el área tal vez más próxima a ver los posibles impactos de este sistema, que es muy grande también en extensión, vamos a hablar un poquito más en detalle sobre eso, también este es el único lugar donde hay un aviso de huracán, el resto es una vigilancia de huracán, siempre para ciertos lugares de la península de Yucatán, que va desde Río Lagartos a Cabo Catoche, desde Campeche al sur de Celestún, y luego desde la costa del Golfo de Florida, desde Chocolosqui hasta la boca del río Suhuani, esto incluye la bahía de Tampa, también Draytortugas y el lago Okichobi, también como les comentaba, uno de los mayores riesgos, y esto me voy a detener un poquito a hablar de esto, dependiendo del punto donde toque a tierra y hacia el sur, 40 millas hacia el sur desde el punto donde toque a tierra, el riesgo más importante va a ser el de la marejada ciclónica, ya lo vivimos con el huracán Helene, otro, un sistema muy potente que dejó destrozos causados precisamente por este fenómeno de la marejada ciclónica, y estamos anticipando que según el cono de trayectoria que tenemos en este momento disponible en esta última actualización, el toque a tierra está muy cerca de la bahía de Tampa, esto quiere decir que desde ese punto entre los condados de Hillsborough, que dentro de la bahía de Tampa, hacia el sur, los condados de Manate y Sarasota, 40 millas hacia el sur, podrían ser afectados por este efecto de la marejada ciclónica, con, estos son valores estimados del Centro Nacional de Huracanes, de entre 8 a 12 pies, y esto, hay muchas preguntas también sobre la marejada ciclónica y es, realmente, es confuso, pero a la misma vez, cuando me lo explicaron de esta manera, logré entenderlo de una sola vez. Cuando estamos hablando del nivel del mar, eso es el nivel cero, y vamos subiendo, digamos, UCAS está sobre cuatro pies sobre el nivel del mar, si estamos hablando de un nivel de marejada ciclónica de entre 8 a 12 pies, causado por el huracán Milton, lo que podría haber dentro de la propiedad que está a cuatro pies sobre el nivel del mar, podrían ser estos cuatro pies de diferencia, y es así como funciona la marejada ciclónica, y es precisamente ese riesgo del agua, de la crecida, de los cuerpos de agua, que es lo que más estamos vigilando, me parece, y va a depender mucho también sobre el lugar donde toque a tierra este sistema que, me han dicho, pero Gerardo, esto es, ustedes siempre dicen lo mismo, que es demasiado temprano para decirlo, pero el día se está acercando cada vez más y más, por eso esta herramienta que usted ve en pantalla, es un rastreador de oscilaciones que fue creado aquí en el Max Defender 8, con el equipo de meteorólogos del Max Defender 8, esto permite rastrear las oscilaciones, que por muy mínimas que parezcan, van a definir la trayectoria futura de este sistema, y fue precisamente desarrollado esta herramienta durante el huracán Ian, que lo teníamos rastreando, lo teníamos apuntando hacia la bahía de Tampa, y al final tuvo un giro bastante hacia el sur, y terminó afectando, terminó tocando tierra, mejor dicho, el área del suroeste de Florida, por eso es que estamos rastreando lo muy de cerca, estamos analizando cada boletín, y por cierto, Val Simpson va a acompañarme a las 2 de la tarde para el próximo boletín, muchas personas han estado preguntándole a Val cuándo van a estar transmitiendo, a qué horas van a tener estas actualizaciones, vamos a tratar de apegarnos precisamente a las mismas horas que el Centro Nacional de Huracanes está compartiendo estos boletines, que son las 11 de la mañana en este caso, que es esta actualización que estamos teniendo, luego nos encontramos nuevamente a las 2 de la tarde, luego damos la próxima actualización que es de trayectoria, que es uno de los puntos que nos interesa, sobre todo aquí en la bahía de Tampa, para definir qué impactos vamos a tener, sobre todo con este tema de la marejada ciclónica, a las 5 de la tarde vamos a hablar precisamente de eso, de la trayectoria, si ha cambiado, si se ha movido hacia el norte, hacia el sur, si no ha cambiado también, vamos a estar analizando todos esos puntos, y luego también la otra a las 8 de la noche, luego Val va a estar en Noticias Tampa Hoy, compartiendo lo último, en el noticiero que es en vivo, por el canal 38, si usted se encuentra aquí en la bahía de Tampa, lo puede ver de lunes a viernes, siempre en el canal 38, de 10 y media a 11 de la noche, ahí vamos a tener la última actualización del Centro Nacional de Huracanes de las 11 de la noche, que también es referente a trayectoria, así que para que usted esté más o menos sabedor de este calendario de transmisiones que tenemos programadas para el día de hoy, que vamos a estar en una cobertura especial ininterrumpida, estamos vigilando el huracán Milton, que continúa su rumbo, su desplazamiento a través del Golfo de México, un Golfo de México con aguas cálidas, lamentablemente no ha encontrado condiciones desfavorables, todo lo contrario, y por eso se ha intensificado rápidamente. Desde la mañana de hoy hemos estado leyendo estos boletines del Centro Nacional de Huracanes, que ha tenido aviones cazahuracanes, tanto de la NOA, tanto de la Reserva de la Fuerza Aérea, otros sin número de aeronaves que han estado analizando, recabando datos, sobrevolando este sistema, y se han dado cuenta que es un sistema muy organizado, este ojo se está comprimiendo más, la presión está cayendo, eso quiere decir que se está intensificando más, se espera que cuando llegue más cerca de la península de Florida, esto también vamos a hablar de esto, cuando llegue, cuando se acerque más a la península de Florida, el miércoles, desde la mañana vamos a empezar a sentir estos efectos, pero cuando empiece a hacer entrada hacia la costa oeste del Golfo, perdón, de la península de Florida, se espera que tenga una pérdida en su intensidad, estamos hablando de un potente huracán de categoría 4, que es muy diferente a un huracán de categoría 3, por la rapidez de los vientos, por la cantidad de marejada ciclónica que puede producir, también por la cantidad de lluvias, a los acumulados de lluvia que puede generar, y es por esa razón que estamos vigilando cada actualización del Centro Nacional de Huracanes. Voy a hablar un poquito también de lo que les comentaba, del momento en el que esperamos los mayores impactos. Si usted no se ha preparado todavía, el día de hoy, lunes, son las 11.27 de la mañana, de este lunes 7 de octubre, usted todavía puede conseguir sacos de arena, puede visitar tampahoy.com o si no, también puede visitar la página web de su condado, del condado donde vive, para localizar estos sitios donde se están repartiendo, donde se están distribuyendo los sacos de arena. Otro punto muy importante, reabastecerse, yo sé que acabamos de pasar este también devastador huracán Helene, no hace mucho, hace menos de dos semanas quizás, y tal vez este inventario, ocupamos parte de este inventario que teníamos para huracanes en cuanto al agua, a muchos de nosotros se nos fue la luz, tuvimos que utilizar estas baterías, pero es momento de reabastecer este inventario, porque uno de los riesgos, a diferencia del huracán Helene, por lo menos aquí en la Bahía de Tampa, es casi inminente que vamos a sufrir apagones mucho más prolongados de lo que tuvimos con la tormenta anterior. Estamos hablando de vientos, estamos hablando ahorita mismo que tiene este sistema, vientos máximos sostenidos de 155 millas por hora, veíamos, veía yo en un estimado de vientos, que el área de St. Pete, por ejemplo, podría llegar a las 9 de la noche del miércoles, llegar a tener 62 millas por hora en vientos máximos sostenidos. Esto es capaz de completamente interrumpir el servicio eléctrico, y es uno de los riesgos que enfrentamos definitivamente en el área de la Bahía de Tampa. Como vuelvo y repito también, estamos monitoreando muy de cerca también este punto donde va a tocar tierra este sistema, ya que se va a convertir en determinante para los efectos de la marejada ciclónica que pueda representar. Vamos a continuar desglosando este aviso de las 11 de la mañana del Centro Nacional de Huracanes. Vamos a hablar también de los, hay unos que se llaman los mensajes clave que dio esta agencia. Se están esperando vientos dañinos en este momento para la península de Yucatán, donde también es probable la marejada ciclónica que amenaza la vida con olas dañinas a lo largo de porciones de la costa norte de la península de Yucatán. También el riesgo creciente de marejada ciclónica para la península de Florida a partir del martes por la noche, importantísimo. Vamos a empezar a ver las condiciones deterioradas, vamos a empezar a ver ráfagas más intensas de viento, vamos a empezar a ver un poco más de lluvia, tal vez el martes alrededor del mediodía, pero la marejada ciclónica, el riesgo está desde el martes por la noche. Recordemos que este gran sistema va a estar justo frente a la costa de la bahía de Tampa, prácticamente en el Golfo de México y va a estar alterando todo el ambiente marino, todas las condiciones del mar y van a empezar a empujar estas aguas hacia la costa oeste del Golfo. También habla de áreas de fuertes lluvias que afectarán porciones de Florida, hoy bien por delante de Milton y esto Val Simpson lo ha estado explicando desde el fin de semana, me parece que desde el jueves comenzamos a rastrear estas dos áreas le llamábamos, una que iba a venir antes de Milton, que no tenía nombre ni siquiera Milton y que fueron unas lluvias que empezamos a ver a partir del domingo por la mañana, una llovizna, fue llovizna por los condados más al norte del área de la bahía de Tampa, un poquito más fuerte en los condados, un poquito más adentro y hacia el sur. El día de hoy esperamos también un poquito más de lluvia, vemos que está bastante nublado y el día de mañana también vamos a esperar lluvia relacionada a esta área de humedad que está pasando sobre nuestra área. Luego el martes por la tarde, como les comento, ya vamos a empezar a sentir estas condiciones más lluviosas, más ventosas relacionadas con el huracán Milton. Así que esta nubosidad, el cielo nublado que usted ve en este momento en la bahía de Tampa todavía no es relacionado al huracán, más bien está relacionado con otra área de humedad que está pasando en este momento por nuestra área y que está dejando lluvias, está acumulando, está saturando un poquito más los suelos y a diferencia, quiero hacer esta comparación de lo que tuvimos con Helene y lo que vamos a tener con Milton o por lo menos lo que estamos pronosticando y anticipando. La marejada ciclónica fue el riesgo principal con Helene, no vimos mucha lluvia, tuvimos algunos vientos, algunas ráfagas de viento más o menos fuertes dependiendo de la ubicación en la que usted se encontraba, obviamente el lado de la costa, entre más al norte estaban los condados de Hernando, Citrus, Pasco, vieron un poquito más de viento, pero a diferencia de ese sistema con el que vamos a ver este miércoles, todos los factores básicamente van a jugar un papel determinante en algún momento, vamos a tener altos acumulados de lluvia y que estamos hablando desde Citrus hasta Sarasota, podemos ver definitivamente más de 8 pulgadas de lluvia, esto solo relacionado al huracán Milton, 8, por lo menos 8 pulgadas de lluvia desde el condado Citrus, que es el condado más al norte de nuestra área de cobertura, hasta el condado Sarasota, luego obviamente la marejada ciclónica que esto como les comento depende del punto en el que toque a tierra, y luego los vientos, que como les digo no es lo mismo que entre un huracán de categoría 4 o un huracán disminuido tal vez de categoría 3, algo que todavía está por verse, porque no se ha definido todavía, hay este sistema, el huracán Milton está interactuando con unos vientos que están más hacia el norte, que entre más interacción tengan estos sistemas, más lo puede la cizalladura del viento y Val Simpson habla mucho de esto, que entre más interacción haya entre este sistema, entre el huracán Milton y este sistema de vientos, esta interacción podría causar una desintensificación del huracán, y qué es lo que esperamos, esa es nuestra esperanza de que estos sistemas interactúen y pueda perder intensidad, pero por el momento el sistema, el huracán Milton está pronosticado a entrar a nuestra área como un huracán de categoría 4, vamos a tener más detalles de trayectorias, como les comento, más detalles para áreas específicas con Val Simpson a las 2 de la tarde, gracias a usted que nos acompañe a través de Facebook, voy a leer un par de mensajes, Angélica García nos dice muchas gracias, de Anexia Aguilar, gracias por mantener a los informados, gracias a ustedes por estar acá con nosotros, Aura Vázquez dice mis hijos viven en Florida, gracias por la información, ella está en Puerto Rico, un saludo a nuestros hermanos puertorriqueños, que también se han visto afectados por este huracán Kirk, que ha generado corrientes de resaca, no solo en la costa este de los Estados Unidos, pero también en la isla del encanto Puerto Rico, Gilberto López, buenos días Gerardo, como siempre felicito su labor y su profesionalidad, este huracán da miedo, los complejos aguantarán los vientos, Gilberto, ¿a dónde vive Gilberto? Para ver si le podemos dar una respuesta, si le puedo dar una respuesta un poquito más orientada dependiendo de la ubicación, el tema de los vientos es determinante, porque estamos hablando que este sistema va a tener, en las 25 millas que van desde el centro, que se extienden desde el centro hasta afuera, va a tener vientos huracanados, luego en las próximas 80 millas, desde el centro hacia afuera, hacia las bandas que llamamos, va a tener vientos de tormenta tropical, entonces esto va, por eso es también determinante del punto preciso donde toque a tierra, para empezar a medir, qué áreas van a empezar a experimentar vientos huracanados, o vientos de tormenta tropical. Gilberto, vivo en Town & Country, un área que en la última semana ha sufrido mucho con el tema de la lluvia, Town & Country, todavía estamos por ver, pero me parece que vamos a experimentar, Gilberto, estos vientos huracanados, incluso si se mueve un poquito más hacia el sur, hacia el lado de Sarasota, vamos a estar en ese rango de las 25 millas que les comento, saliendo desde el centro, estas 25 millas pueden abarcar parte del condado de Pinelas, incluso un poquito parte del condado de Pasco, al igual parte del condado Manatee y parte del condado de Sarasota, ni hablar también de esta área dentro de la bahía que es la parte del condado Hillsborough. Así que a prepararse, un tema que hemos estado hablando aquí en el canal, que hemos estado hablando con amigos, que hemos estado hablando con familiares, es el tema de los escombros que ha dejado el huracán Helene. Si usted tiene escombros o conoce o tiene vecinos que tienen escombros, es un buen momento para, si no puede llevarlos a un vertedero, por lo menos es momento, es un buen momento para meterlos en un garaje, para meterlos en un shed, en un granero, en uno de estos almacenamientos, para evitar que estos, por ejemplo, estas puertas, pedazos de mueble, tabla roca, estas tablas de yeso, láminas de madera, cualquier tipo de escombros, empiecen a volar y sirvan como proyectiles. Eso por el tema de los vientos, sobre todo hemos visto pilas, montones de escombros en los barrios más pegados a la costa que han sido severamente impactados por el huracán Helene y que todavía están continuando sus labores de limpieza y de recuperación tras ese sistema y se están preparando, lamentablemente, para otro sistema de gran categoría. Así que hay que seguir preparándose en ese aspecto y tratar de evitar este tipo de tragedias, que estos objetos en la calle sirvan como proyectil y terminen en el auto de alguien, en la casa de alguien, sirviendo como proyectil y tal vez abriendo un agujero en una ventana o ese tipo de situaciones. Mariposa Soñadora dice, aquí en Clearwater aún tenemos muchos escombros, pero no hay lugar para eso. Y es definitivamente la realidad que están viviendo muchos residentes en el Condado Pinelas. El vertedero principal de Pinelas, el centro de desechos sólidos del Condado Pinelas, tiene una línea, una cola de un estimado de tres horas para deshacerse de los desechos relacionados con la tormenta, con el huracán Helene. Entonces estamos experimentando ese problema a lo largo de estas áreas que han sido bastante afectadas, pero como les digo, tal vez por lo menos para pasar la tormenta, si usted no puede llegar a estos vertederos, la solución más práctica y la solución tal vez más segura para usted y para sus vecinos es poner bajo resguardo incluso estos escombros. Todo depende de por dónde ingresa, pero de igual forma nos afectará. Gracias por responder. ¿Y las inundaciones cómo serán? Eso también, Gilberto, eso depende del punto en el que toque tierra. Para Wesley Chappell, pregunta Marielena Moros, entre más tierra adentro, el efecto será tal vez más de vientos y lluvia. Obviamente el impacto más grande lo tendremos en nuestros condados costeros, en nuestra costa, pero con eso dicho no quiero que se malinterprete como para que los condados o las partes internas de nuestra área, las áreas más al interior, bajen la guardia y crean que no van a sentir partes de estos efectos. Vamos a tener un huracán de categoría, probablemente categoría 4, entrando por la costa y va a entrar disminuido a los condados del interior como un categoría 2. Entonces esto es suficiente como para causar los mismos inconvenientes de apagones extendidos, también el daño en árboles, obviamente el tendido eléctrico como les menciono, y también tal vez daños importantes en cierto tipo de infraestructura que no está diseñada para aguantar vientos de fuerza de huracán. Entonces hay que estar muy preparados para afrontar el riesgo de estos elementos que les menciono, el viento, la marejada ciclónica y también la lluvia. Entonces todavía tienen hoy y me parece que todavía el día de mañana vamos a poder completar estas tareas de preparación. Nosotros estamos preparando toda esta información en tampahoy.com desde las zonas de evacuación que son mandatorias en algunos lugares en este momento de la bahía de Tampa. También hay mucha gente viajando, ya los aeropuertos anunciaron ciertos cierres para sobre todo para el área de la bahía de Tampa comenzando el día de mañana, incluyendo el Aeropuerto Internacional de Tampa y el aeropuerto de St. Pete Clearwater. Estos dos aeropuertos importantísimos de nuestra bahía han anunciado cierres comenzando el día de mañana. Todos esos detalles los pueden encontrar en tampahoy.com. Ángel dice, yo vivo en Plan City. También me parece que es este mismo efecto de si usted está más al interior, no es que no le va a pegar, no va a sentir los efectos, los va a sentir más disminuidos, pero considerando que estamos hablando de un sistema de esta categoría, puede que siga sintiendo efectos de un huracán de categoría 2. Ese es el pronóstico que tenemos en este momento. Lo vemos, de hecho, saliendo, atravesando la península de Florida como un huracán categoría 1. Y ese es el pronóstico en este momento que sale por la costa este de Florida y se vuelve a meter al Océano Atlántico como un huracán de categoría 1. Bueno, eso, vamos a hablarlo un poquito más con Val Simpson y vamos a ver cómo va a afectar también estas áreas más tierra dentro de la península de Florida. Yo sé que hay muchos, muchos, muchos comentarios en este momento. Gracias a usted que nos acompaña a través de esta su señal de tampahoy.com. Vamos a, voy a, voy a también, estos comentarios eran de YouTube. Vamos a, vamos a ver qué nos dicen a través de nuestra transmisión en Facebook. Jenny Soto nos pregunta de Pinellas Park. Joana Marín, ¿cómo se sabe a cuántas pulgadas está nuestra zona sobre el nivel del mar? Joana, excelentísima pregunta. La NOA junto con el Centro Nacional de Huracanes. Y voy a poner esa información disponible en tampahoy.com. Hay una herramienta, no tengo el link precisamente disponible en este momento, pero hay una herramienta desarrollada por la NOA y el Centro Nacional de Huracanes que le permite precisamente ver eso, su dirección o su vecindario y la relación que tiene sobre la cantidad de pies sobre el nivel del mar y el riesgo de marejada ciclónica. Entonces, voy a compartir en la sección de comentarios, cuando terminemos esta transmisión, voy a compartir esa herramienta en la sección de comentarios para que usted pueda ver su área, su casa, y hacer esta comparación de cuánto está sobre el nivel del mar su vecindario y el riesgo que corre por la marejada ciclónica. Como decimos, es un tema que es uno de los que estamos teniendo, tal vez como poniéndole un poquito más atención que el resto. No que el resto no sea importante, pero como los funcionarios dicen, uno se esconde del viento, pero corre del agua. Entonces, bajo ese principio estamos haciendo esto. Y Dalis Rivera para Bolucia, eso está un poquito, Bolucia County, vamos a ver. Eso está del otro lado de la costa, ustedes podrían ver tal vez efectos de un sistema, de un huracán categoría 1, que todavía podría debilir, con esta red eléctrica, y estamos viendo esto como inminente casi, que un amplio número de usuarios van a verse afectados, va a ser tal vez un apagón generalizado el que podríamos sufrir, no sabemos para cuándo, pero un sistema como este tiene la capacidad de afectar a millones de usuarios, lo vimos con el huracán Helene, que corrió a 135 millas de la costa oeste del Golfo, y estamos hablando que este va prácticamente a atravesar Florida. Entonces, los riesgos son definitivamente diferentes. Vamos a, regresando al punto del condado Bolucia, van a experimentar condiciones de un huracán categoría 1. Vamos a continuar leyendo aquí a qué hora llega a Yucatán. Yucatán, eso está pronosticado para que sea hoy mismo por la noche, estamos viendo aquí en este mapa, más o menos alrededor de las 8 de la noche, esto hora del este, por cierto, que nos pregunta Fernanda Liza, cómo se estima los vientos en Hain City, en el condado Polk, es probable que todavía ustedes experimenten, a pesar de que están bastante tierra adentro en el corredor este de la I-4, puede que experimenten todavía estos vientos de un huracán categoría entre 1 y 2, dependiendo, vuelvo y lo repito, y déjenme hacer hincapié esto, dependiendo dónde toque tierra este sistema, y dependiendo también de la trayectoria futura que tome tierra adentro, porque en este momento se ve como que si está afectando precisamente esa área, y yo sé que hay preocupación precisamente por ese corredor de la I-4, que en este momento la trayectoria lo muestra al huracán Milton como siguiendo en esa trayectoria, es demasiado temprano para decir que va, esta es la trayectoria definitiva, pero, con esto dicho, es mejor prepararse para que este sea el caso, y prepararse para vientos alrededor de los, entre 75 y 90 millas por hora, esto no es sostenido, estas pueden ser ráfagas, pero ese es el estimado, entre eso sería, hablamos de un huracán categoría 2, nos dice aquí Ana Lecaros, que ella está sin luz, Miss Lian Cisnero dice, disculpe con qué categoría va a tocar tierra, según el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes, con el último fortalecimiento, está pronosticado a subir de categoría a categoría 5 en el Golfo de México, aproximarse a la costa oeste de Florida como un huracán categoría 4, e inmediatamente esté interactuando con esta costa oeste, se pronostica que baje de categoría de 4 a 3, pero estamos hablando de un huracán de categoría 3, casi categoría 4, entonces, no quisiera enfocarme en un par de millas por hora de diferencia en el viento, tenemos que prepararnos, sobre todo si usted se encuentra en la costa oeste de la península de Florida, tiene que prepararse para afrontar un sistema de gran categoría, como les digo, uno se resguarda del viento y uno corre o huye del agua, y este es el consejo que dan los funcionarios, si usted está en una zona de evacuación, este es el momento preciso para que usted saque sus pertenencias, prepare lo que se va a llevar y abandone estas zonas de evacuación, que de hecho ya comenzaron en algunos lugares en la Bahía de Tampa, desde el día de ayer, algunas instalaciones médicas recibieron esta orden obligatoria, por lo menos en el Condado Pinelas, en algunos sitios de Ana María Island también, Condado Sarasota, Manatí, recibieron evacuaciones obligatorias para algunos sitios, vamos a tratar de compilar un poco más de información y compartirla a través de tampahoy.com, y vamos a esperar a esta boletín de las 2 de la tarde, va a estar conmigo Val Simpson, y vamos a empezar a tocar tal vez regiones específicas por regiones, para darles tal vez un estimado de lo que usted podría esperar, sobre todo en la península de Florida, ante la llegada de este huracán Milton, que en este momento se encuentra como un potente huracán de categoría 4, que se está pronosticado a convertirse en un huracán categoría 5, esto según la última actualización del Centro Nacional de Huracanes, así que nosotros vamos a seguir, acá en tampahoy.com vamos a seguir compilando toda esta información, que sea útil para usted, si usted es recordatorio, si usted se encuentra en una zona de evacuación, hoy es el día para hacerlo, también la mañana del día de mañana va a ser un buen momento para hacerlo, pero es momento que ya se empiece a ejecutar ese plan del que hemos estado hablando, para este tipo de eventos, así que la invitación es que para usted, que nos acompañe en la próxima actualización, que va a salir a las 2 de la tarde, esto sale el nuevo boletín del Centro Nacional de Huracanes, y Val Simpson y su servidor Gerardo Sierra, vamos a estar aquí desmenuzando, como le digo yo, vamos a estar analizando con un poquito más de detalle, la cuestión de los vientos, las áreas, vamos a evaluar todos estos riesgos, junto a Val Simpson, esto es todo de mi parte, en esta actualización de las 11 de la mañana, y vamos a seguir con toda esta información, a través de tampahoy.com, donde usted puede encontrar todos estos recursos de zonas de evacuación.